Bueno, pues aquí empezamos la subida a la cobertoria. Esto es lo que hay. No sé cómo acabaremos hoy. Acabamos de dejar el coche ahí abajo en pola de lena y ya estamos aquí metidos en un berenjenal bastante serio. Así que de momento, tranquilamente, como no tengo la cámara del teléfono, no veo que enfoque y que no. Por ahí atrás me parece que se puede ver a Vicen y Pachi. Y aquí, 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 aquí. Aquí va Don Jesús Vález. Y vamos subiendo. Poquito a poco esta carretera. Muy bonita. Pero muy empinada, eso sí. Así que, bueno, pues llevamos un ratito subiendo a la 11-12. Ha habido un cartel de 13. Y aquí tenemos otro. No sé si se ve. Al 12. Por ahí adelante va Valéz. Y por ahí detrás vienen Vicen y Pachi. Así que, este puerto es durillo. Hay que hacerlo poquito a poco. Y se sufre. Claro que con estos paisajes... Las penas son menos penas. Bueno. Bueno, pues llevamos al alto de la cobertoria. 1173 metros, pone el cartelito. Pero vamos, merece la pena. Bueno, pues, toca el segundo del día. El puerto de Trobaniello, según dice Pachi. Carretera estrecha. Muy para bici gravel. Y la verdad que los paisajes... Pues siguen siendo... Muy asturianos. Así que aquí os dejo una muestra de la carreterita y de los paisajes. Bueno. Desde esta otra perspectiva. Carreterita estrecha. Y por ahí... Tenemos que subir por la cosilla. Así que poquito a poco. Bueno, pues... Hemos llegado a la parte de arriba de Trobaniello. Ahí en el cruce, está ahí. Mira, ahí termina. Esto es muy duro. Muy duro. La verdad es que el paisaje merece la pena. Porque es una pasada. Pero muy duro. Son 20 kilómetros, más o menos. Creo recordar. 20 kilómetros. Al 6%. Pero que constantemente, del kilómetro 8 en adelante, nos vamos encontrando rampas del 12, 14, 19 y 20%. Con lo cual, la subida se hace muy dura. Pero vamos, llegamos aquí. Merece la pena por todo esto. La verdad es que es una verdadera pasada. Ahí estamos. Aquí viene un compañero corriendo. Venga. Así que nada. Vamos a llegar a la puerta de la ventana y vamos a continuar la ruta. Bueno, esperaremos a que venga Pachi. Y ahora el hombre por ahí se nos va a cerrar. Bueno, un poquito de ánimo ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a ver ya esto? ¿Que si tengo o que si quiero? Tengo algo de agua, sí. Vamos, Pachi Luli. ¡Vamos, Pachi Luli! Bueno, parecía que no, pero hemos llegado al final a la cubilla. Después de 60 kilómetros, lo hemos tenido que hacer el boca a boca cuatro veces. Ponerme los electrodos. Casi satélite. Y bueno, por fin, llegó aquí a la cubilla. Nos faltan 27 kilómetros de bajada para hacer los 95 kilómetros. Creo que con un poquito de suerte comeremos un aspecto de algo, de cascos o de lo que sea. Y a toda esta, como lo hemos tenido que hacer boca a boca, Pachi, pa' caray. ¡Chavale! ¡Pachi amor! Vaya sitio bonito, 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 bonito. El puerto de la cubilla, espectacular. Pues empezamos a bajar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!